Buenos saludos a todos, ¿cómo están? Bien, me alegro. Muy bien, qué privilegio que yo puedo compartir con ustedes. Yo sé que hay gente que todavía está en el pasillo allá, pero qué privilegio compartir con ustedes hoy, el día entero. Y entonces, para mí es un placer, yo no sé, yo creo que algunos están allá, pero para mí es un placer que tenemos un grupo de Madison Avenue, en New Jersey, Patterson, New Jersey. Y entonces, Dios me sacó de aquí, pero me puso allá donde hay muchos dominicanos. Entonces, yo estoy feliz, muy feliz, muy contento. El otro día yo estaba en una tienda, más o menos como La Sirena, y el señor tenía una gorra de águilas. Yo, ese es mi equipo. Y él hizo esto. ¿Tú sabes de las águilas? Y yo le dije, sí, yo sé de las águilas. Y él dice, ¿cómo tú sabes? Y él dice, yo soy de Santiago. Y él me dijo, yo soy de Santiago. Y después él me dijo, y él dice, ¿dónde tú vivías allá? En Villa Olga. Él dice, yo soy de Villa Olga. Yo viví en calle 9, él es de calle 10, en Villa Olga. Y fue increíble allá. Entonces, pero sí, Dios, yo estoy tan agradecido que Dios me usó aquí. Comenzar a Villa Nueva, 16 años aquí, trabajando. Mi corazón, no diga la gente de Patterson, ahora mi corazón a veces todavía está aquí. Y, pero Dios está usándonos allá en Patterson. Y estoy con Madison Avenue. Y el año pasado tuvimos 16 hombres. Y ahora tenemos como 26, 27 hombres. Y lo que es interesante, son de Colombia, Argentina, Perú, República Dominicana. ¿Qué más? Yo no sé, ¿cuál más? Oh, Puerto Rico también. Romania, Siria, Líbano. Y entonces, es increíble lo que Dios está haciendo allá. Entonces, estoy tan, tan bien agradecido a mi amigo Juan García. Él es de Patterson también, es de zona. Y él tiene un ministerio de legacy men, legacy minded men. Y entonces, ese es un ministerio de hombres. Estoy muy agradecido que él está aquí. Otro amigo de España, que él dijo, John, yo estoy viendo todo eso y yo quería ver eso también. Muy bien. Entonces, pero vamos a comenzar con una oración. Y vamos a hablar acerca del siervo en el área del esposo. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias. Señor, gracias por el privilegio, primeramente, servirte. Gracias por su misericordia. Y su gracia, Señor. Y Señor, también yo quiero decirte gracias, Señor. Y qué privilegio andar hombro a hombro con estos hombres aquí. Señor, yo estoy tan bendecido, Señor. Para tener hombres, pastores de aquí, Señor. Me impactó, me ha impactado mi vida, Señor. Estoy agradecido por ellos. Señor, bendice este taller ahora, Señor. Ese día, esta conferencia, Señor, mueve en nuestra vida. Queremos, Señor, salir de aquí cambiado, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En tu nombre. Amén. Amén. Entonces, quiero hablar acerca de los esposos. Y yo veo a algunos jóvenes aquí que tal vez no. Pero eso es excelente. Eso es lo que me alegro que ustedes están aquí. Y entonces, ¿recuerdas cuando tú y tu esposa eran novios? ¿Ustedes recuerdan eso? Ok. Nadie está traduciendo, yo creo. Ok. Yo creo. I think she's working on it. Entonces, recuerda eso, ¿sí? Ok. Entonces, empieza a preparar para la boda. Yo supongo que ella estaba haciendo más de todo eso. Pero está en los planes de la boda, las planes. Y no estaba preocupada de nada, en realidad. Porque tú estás enamorado con ella. Entonces, recuerda el primer año del matrimonio, ¿sí? Para la mayoría, vamos a ver. Para la mayoría, dice que este fue el mejor año de todo el matrimonio, ¿ok? Si esa es la verdad, levante la mano. Para mí fue el peor por ahora. Yo soy terco aquí. Entonces, este fue para mí el año peor. Yo estaba tan, yo no sé. Kelly y yo peleamos el primer año del matrimonio, mucho. Porque yo soy terco, ¿ok? Y entonces, pero, hermanos, entonces, pero en este, en general, este primer año del matrimonio, no tenemos mucho dinero. Entonces, las cosas son, tal vez son difíciles, pero no importa tanto porque estás enamorado. Y entonces, pero lo que pasa es, después de los años, cosas comienzan cambiando en nuestra vida. Las cosas cambian. Y lo que pasa es, después de que dijimos, lo prometo, y lo tiempo pasa también, es fácil pensar así. Ahora, todo lo que hago es, entonces, ahora todo lo que hago es, puede ser, es trabajar. ¿Ok? Todo lo que yo hago es trabajar, trabajar, trabajar. A veces es, ahora todo lo que hago es cambiar pañales. Ese es Keith Boggs, ¿sí? Ese es Keith Boggs, yo no, pero Keith Boggs, ¿sí? ¿Dónde está Keith? Cambiando pañales, siempre. ¿Qué yo estoy haciendo? Ahora, ahora, que todo lo que hago es, soy un taxista, un chofer para mis hijos. Yo me siento, ese es mi punto ahora. Ahora, yo estoy pasando a Teterboro, a veces dos veces cada día, ¿ok? Para mis hijos. Ya, entonces, ahora todo lo que hago es mirar la televisión. Ahora, todo lo que hago es fantasias sobre cómo debería ser un buen matrimonio. Ahora, todo, entonces, a veces, después, tiempo, no es así el primer año de matrimonio, típicamente, pero muchas veces, eso es lo que pasa en los matrimonios. Entonces, vamos a ver una porción de la Biblia. Yo estoy tratando de, Dios me guió a una porción que es, no es típico del matrimonio, pero en Juan 21, busquen Juan 21, ese no es un pasaje típico del matrimonio, pero es la verdad, y podemos aplicar eso en nuestro matrimonio, ¿amén? Entonces, Juan 21, y ahorita vamos a ver versículo 20, pero en Juan 21, este pasaje, Juan 21, aquí es lo que está pasando. Entonces, podemos aplicar todo lo que está pasando en nuestro matrimonio. Entonces, aquí, recuerda que después de la resurrección de Jesús, Jesús apareció aquí y habló a los discípulos, y cuando usted puede leer eso, va a recordar, varias cosas pasaron que él, recuerda que él entró en un cuarto sin usar la puerta, eso es increíble, sí, él entró en eso, y después que, después tiempo, hermanos, Tomás, recuerda la parte de Tomás, que él, él, él dijo, eres tú, y entonces Jesús está diciendo, sí, tócame, tócame, entonces, toca mis manos. Después del tiempo, ellos regresaron a Galilea, y Pedro estaba allá pescando, y entonces había un hombre al lado diciendo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y Pedro responde, hey, no muy bien, no hay mucho pescado aquí. Y este hombre le dijo, tira las redes al otro lado, y cuando él lo hizo, él tenía muchísimo pescado después de eso. Entonces, después, nosotros sabemos que Pedro saltó del barco allá, el bote allá. Y entonces, después, ellos estaban con Jesús, y ellos comenzaron comiendo el desayuno, yo supongo pescado ahora, porque ya es lo que ellos tenían. Y entonces, Jesús, después, estaba con los discípulos, y ellos estaban comiendo junto, y Jesús tomó a Pedro, y habló con él, y le preguntó tres veces a Pedro, ¿me quieres? ¿Me quieres? Tres veces. Y él explicó a Pedro, ¿cómo él va a morir? Simplemente por seguir a Jesús. Entonces, vamos a ver, dice, aquí es cómo vas a morir. Entonces, y después, dice, pero sígueme. Entonces, vamos a ver, capítulo 21, versículo 20, dice aquí, vamos a leer, yo creo que está en la pantalla, y dice aquí, versículo 20, Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Él que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús, y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces, Pedro, a ver, lo dijo a Jesús, Señor, y este, ¿qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué? Tú, sígueme. Versículo 23, Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti, oh, disculpe, perdón, versículo 23, por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no mordería, pero Jesús no le dijo que no mordería, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué? Entonces, de este pasaje vamos a sacar algunas cosas acerca de los esposos. Un esposo que es un sirviente, un sirviente. Entonces, no tiene, hermanos, la actitud ahora, todo lo que yo hago es, y llénale el espacio en blanco. Eso es la realidad muchas veces en nuestra vida. Tal vez ese es donde tú estás en tu vida, ahora en tu matrimonio. Todo lo que yo hago es eso. Y entonces vamos a ver este texto y aplicarlo a nuestro matrimonio. Entonces, como yo le dije, que aunque puede ser que tú no estás casado, pero tú puedes aplicar eso en tu vida. No importa. La primera cosa que yo quiero explicar es, conoce tu esposa. Conoce tu esposa. Entonces, quita, esa es la parte que yo quiero explicar también. Quita la comparación. Conoce tu esposa y quita la comparación. Déjame explicar eso. Versículos 20 y 21. Déjame explicar. Versículos 20 dice, Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho Señor, ¿quién es él que te va a entregar? Entonces, aquí, versículo 21, entonces, Pedro, a ver, lo dio a Jesús, Señor, ¿y este qué? Entonces, aquí es lo que está pasando. Pedro está diciendo, Señor, ¿qué va a pasar con él? Él está hablando acerca de Juan. ¿Qué va a pasar con él? Jesús le dijo a Pedro, que tú vas a morir, pero todavía tiene que seguirme. Entonces, ¿pero qué va a pasar con Juan? Pedro quería compararse con Juan en este tiempo. y Pedro estaba haciendo algo muy peligroso. Entonces, comparándose con Juan, su hermano, entonces, él está diciendo, espérate. ¿Qué? Entonces, yo voy a morir, yo entiendo que tú estás explicando que yo voy a morir, pero ¿qué pasó con Juan? Yo voy a morir, y Juan, ¿qué va? ¿Qué va a pasar? Entonces, él está diciendo a Jesús, hey, mire, tú tienes que recordar, recuerdes que en el jardín, yo corté la oreja del hombre. Juan no hizo eso. Hey, fui yo que yo salí del bote. No fue Juan. Y ahora yo voy a morir. Y Juan no. Entonces, hermanos, la comparación es peligroso. Entonces, la comparación destruye nuestro espíritu. Roba nuestra satisfacción porque estamos buscando al otro lado. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestro matrimonio? El momento que comparar nuestra esposa con otra mujer. ¿Por qué tú no puedes ser como la esposa de él? Eso es peligroso, ¿sí? Eso es muy peligroso. Dice, hey, mire, wow, la esposa de él y comienza comparando a nuestra esposa con otra mujer. o espero que pudiéramos como pareja ser más como ellos. Eso es peligroso. Entonces, tenemos que recordar que la realidad, hermanos, cada persona, cada persona, hermanos, no es perfecto. ¿Amén? No es perfecto. Ninguna relación, pareja, es una pareja perfecta. Entonces, la realidad es, todos nosotros tenemos fallos. Yo no puedo comparar mi esposa con otras mujeres de la iglesia, de los amigos. No debemos comparar y eso es exactamente lo que Pedro está haciendo. pero yo hizo eso, eso, eso. ¿Y qué pasó con Juan? Ahora yo voy a morir. Eso es peligroso, hermanos. Hombres, ¿por qué es una, una, comparándonos, ¿por qué comparando a nuestra esposa es peligroso? Yo puse aquí, ¿por qué va a causarla sentir insuficiente? Insuficiente. Si ella se siente insuficiente, ella también no va a sentir amada tampoco. Entonces, ella siempre va a pensar, yo no estoy cumpliendo su estándar. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que mi esposa, mi esposa Kelly, está pensando en eso. Wow, yo nunca puedo llegar al punto para satisfacer a Juan. Entonces, ella puede seguir, hermanos. escúchame, si estamos tratando a nuestra esposa así, ella puede seguir, pero el matrimonio va a sufrir. Un esposo, un sirviente, un siervo, debe animar a su esposa. Deberías consolar a su esposa también. cuando yo pienso en un siervo, un siervo, estoy pensando, eso es un siervo cuando estamos animando, apoyando, dando el respeto, el amor. Entonces, hermanos, guiándola, moldeándola, apoyándola, tratando a animarla en esos días, eso es un siervo a nuestra esposa. La segunda cosa que yo quiero decir es, provee para ella, provee para ella. Entonces, con eso, conectado con provee para ella, es expectativas equivocadas, expectativas equivocadas. Déjenme leer la porción y yo voy a explicar. Versículo 21 dice, entonces, Pedro, versículo 21, entonces, Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, y este, qué? Versículo 22, Jesús le dijo, si yo quiero que él se queda hasta que yo venga a ti, que tú sígame. Entonces, creo que Pedro está pensando que Jesús, esa es la parte equivocada, esa es la expectativa equivocada, déjenme explicar, que Jesús, Pedro está pensando que Jesús debe tratar a todo lo mismo, cada persona. Entonces, esa es una expectativa equivocada. Entonces, Pedro, yo tengo que, Pedro está diciendo, yo tengo que morir y él no. Jesús responde así, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, que tiene que ver, que tiene que ver contigo. Y él está diciendo, Pedro, simplemente sígame. y él está asumiendo que él tiene que tratar a todo lo demás igual y no es así. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo en el matrimonio? Déjenme explicar. entrar en el matrimonio con muchas expectativas. En nuestra iglesia, yo creo, el próximo fin de semana tenemos una charla de Paul Tripp, ¿qué esperabas? Hago así, ¿qué esperabas? Es como hablando de las expectativas. Muchas veces cuando entramos, que mi esposa tiene que hacer así, así, y haga eso y como haga todas esas cosas. Y a veces las mujeres a nosotros también. Pero no es así. Entonces, hermanos, y entonces que los tiempos en los que vivimos, hermanos, que haber entusiasmo en todo momento, queremos las cosas instantáneas en nuestro matrimonio. Esas son expectativas equivocadas. necesitamos estar entretenidos todo el tiempo. Entonces, cada día tiene que ser una aventura. Esas son expectativas equivocadas. Muchas veces entramos en el matrimonio. Entonces, aventuras todo el tiempo. Por eso hay un problema con la pornografía hoy en día. Entonces, es un gran problema. Entonces, escúchame, siervos, tenemos la expectativa que todo va a mantenerse lo mismo. Pero cosas cambian. Yo no sé cuántos años usted tiene casado, pero hermanos, las cosas cambian. Ustedes saben. Las cosas cambian. Entonces, pensando en eso, hermanos, que nuestros cuerpos cambian. No es lo mismo ahora. El horario cambia también. Diferentes etapas con la familia. Como yo le dije, yo soy como un taxista, muchas veces para mis hijas y mi hijo también. Las cosas cambian. Entonces, no las cosas, hermanos, que no van a mantenerse lo mismo en nuestra vida. Entonces, tenemos que ver, tenemos a veces expectativas equivocadas. Entonces, piense, wow, mucho ha cambiado. Yo estoy pensando en mi matrimonio desde el primer año, Kelly y yo. Y ahora es muy diferente años después. Entonces, pero un siervo debe mostrar gracia y misericordia, hermanos. El verdadero tú, escúchame, hombres, es quien tú eres en tu casa. Ese es el verdadero tú. Aquí no. Porque aquí se ve bien, pero quien tú eres en tu casa. Entonces, hermanos, no importa cómo la gente en el trabajo, la iglesia piensa de ti, en un siervo, va a mostrar amor, misericordia a nuestra esposa. Entonces, hermanos, en los cambios, en las diferentes etapas del matrimonio, en la familia también, hermano, aprende de aceptar los cambios también. Las cosas no van a mantener lo mismo. Ahora, después, tres hijos, esposos, y como yo le dije, a veces yo como un taxista allá, pero la idea es tenemos que seguir amando a nuestra esposa, como si fuera el primer año. Amarla, cuidarla, y olvidar la idea que ella tiene que ser la misma como hace 13, 15, 20 años, protegerla, enseñarla, guiarla. Entonces, eso es un siervo. La expectativa también que ella puede satisfacer todas mis necesidades, eso es algo incorrecto. Kelly no puede satisfacer todas mis necesidades, yo no puedo satisfacer todas las necesidades de mi esposa, pero Dios sí. Entonces, cuántas veces estamos tratando, tenemos esta expectativa que Kelly, o mi esposa, puede cumplir todo lo que yo quiero. Es imposible, pero Jesús es todo, cuando somos cristianos, Jesús está en nuestro corazón, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos que poner nuestros ojos en Él, y vivir nuestra vida para Él, y como ellos están diciendo en las charlas antes, que tenemos que representar a Él, se ve como Él, eso es nuestra responsabilidad, entonces ella no puede, yo no puedo satisfacer todas las necesidades de mi esposa, nuestra suficiencia viene del Señor, amén, y sólo Él puede satisfacer a los hombres, no busca a sus esposas para tratar de satisfacerte, busca a Cristo, escucha a Cristo, sigue la palabra de Dios, siervo, tú eres completo si tú tienes Jesucristo, tú eres completo por quien tú eres en Él, en Él, deja de tratar de convertirla en algo que ella no es, y muchas veces eso es lo que los hombres hacen, tratar convertir nuestra esposa en alguien que ella no es, la tercera cosa yo quiero explicar es, ¿qué dice realmente? ¿qué dice realmente? Ellos mal interpretaron a Jesús, vamos a ver eso, versículo 22 y versículo 23, dice versículo 22, Jesús le dijo, si yo quiero que Él se queda hasta que yo venga, a ti que tú sígueme, sígueme, versículo 23, por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que venga a ti que, entonces ellos mal interpretaron a Jesús, déme explicar eso, Pedro mal interpretó a Jesús, Jesús básicamente está diciendo a Pedro que yo quiero que tú me quieres más de todo, entonces Jesús entonces encima de todo aunque puede costar tu vida Pedro, eso es lo que yo quiero, aún la gente está diciendo Jesús dijo que Juan no va a morir, pero él no dijo eso, pero Jesús no dijo eso, Jesús dijo que Pedro sígueme, entonces que dice realmente la palabra de Dios, ellos mal interpretaron a Jesús, entonces hermanos, y cuántas veces hacemos lo mismo en los matrimonios, en nuestro matrimonio, hombres, siervos, vamos a tomar la palabra de Dios por lo que dice aquí, déjenme mostrarle algunas cosas lo que dice, proverbios, proverbios 5, proverbios 5, versículo 15, proverbios 5, versículo 15 a 21, eso es lo que tenemos que no mal interpretar la palabra de Dios, que dice realmente la palabra de Dios, aquí son algunos ejemplos y nada más, versículo 15 dice, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo, se derramaran por oh, ok, por fuera de tus manateales, tus arroyos de aguas por las calles, sean para ti solo y no para los extraños contigo, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, dice amante sierva y graciosa gacela que sus senos te satisfagan en todo tiempo su amor tu embriague para siempre porque has de embriagarte hijo mío con una extraña y abrazar el seno de una desconocida pues los caminos del hombre están delante de los ojos del señor y él observa todos sus senderos de sus propios iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado morirá por falta de instrucción y por su y por su mucha necesidad pesará mire ahora Malaquías Malaquías el libro de Malaquías capítulo 2 versículo 14 a 16 dice versículo 14 dice aquí versículo 14 y vosotros decís ¿por qué? ¿por qué el señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto? versículo 15 dice pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así y que hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios dice prestad atención pues a vuestro espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud versículo 16 porque mira lo que dice porque yo detesto el divorcio dice el señor Dios de Israel y al que cubre de iniquidad su vestidura dice el señor de los ejércitos prestar atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales eso es el requisito hermanos de nosotros entonces miren Efesios 5 Efesios 5 versículo 25 dice aquí maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella dice aquí en versículo 26 para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra versículo 27 a fin de presentársela a sí misma a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuera santa y inmaculada entonces eso es lo que necesitamos hacer la última cosa yo quiero explicar y terminar número cuatro es haz un compromiso haz un compromiso ser un siervo haz un compromiso servir a su esposa busca la última lugar primero de Pedro primero de Pedro 3 versículo 7 dice que a vosotros maridos igualmente conviven de manera comprensiva con vuestras mujeres como un como como con un vaso más frágil puesto que es mujer es es mujer dándole honor como a coeradera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas tratarla con respeto hermanos eso es como un siervo a su esposa y eso es una decisión que tienes que elegir todos los días escúchame no es solamente una decisión una vez pero todos los días nosotros tenemos que tomar la decisión que yo quiero servir amarla proteger protegerla guiarla mostrarla el camino enseñarla la palabra de dios usted tiene que ser el líder en su casa en su hogar servirla incondicional hermanos hermanos para hacer eso tú tienes que conocerla entonces hermanos nuestro modelo es jesucristo amén cuando cristo y ellos hablaron sobre eso en la charla antes sobre servir aquí también la cuando jesús lavó los pies de los discípulos la humildad hombres eso es lo que necesitamos en nuestros hogares la humildad yo recuerdo una vez Kelly y yo estamos como tenía un poquito de problema en el matrimonio yo no estaba hablando con ella y yo alguien tiene que hablar entonces yo recuerdo pasando en Villa Orgas entrando a mi casa y dicen John tú puedes subir la escalera y seguir como tú estás o tú puedes humillarse y subir la escalera y comienza pidiendo perdón y vamos a hablar y eso es exactamente lo que cristo quiere sea el hombre en el matrimonio no espera a su esposa para hacer eso usted sea haz un compromiso entonces lo que yo veo aquí un siervo hermanos escúchame después de entregar nuestra vida para nuestra esposa hermana ella nosotros tenemos que ser el líder en el matrimonio deja la comparación esa es su mujer también nosotros tenemos queremos tenemos que quitar las expectativas incorrectas póngase en la palabra de dios entonces hermanos escúchame eso jesús básicamente quiere que él vale más de todo en su vida primeramente jesús quiere que ser más de todo en tu vida y cuando jesús vale más de todo en nuestra vida nuestra esposa vale entonces entonces hermanos si él vale más en su vida él es número uno en tu vida entonces hermanos déjenme decirle eso yo voy a terminar puede ser que ella no va a responder como tú quieres o tal vez como ella debería responder escúchame puede ser que su esposa mi esposa no va a responder como ella debería responder pero escúchame jesús le dijo a pedro no importa lo que juan está haciendo no importa lo que lo demás está haciendo pedro tú me sigues entonces mi mensaje lo que la palabra de dios está diciendo a nosotros esta mañana es no importa si ella haga lo correcto o no hombres tú sigues a cristo él está diciendo a ustedes este mañana y a mí también john sígueme no importa lo que kelly hace no importa lo que tu esposa hace pase lo que pase tú sigues a cristo ese es el mensaje que cristo quiere para nosotros entonces él está diciendo tú me sigues entonces y tú seas el esposo correcto vamos a orar padre señor gracias señor cuántas veces yo ay kelly debería responder así pero ella no señor yo no debo ver a ella en esta manera un siervo de ti tiene que humillarse y no importa como ella responde yo tengo que seguirte todos estos hombres casados esta mañana que ellos no importa como ellos regresan a su casa y como no importa en realidad como la esposa si ellos te muestra el respeto o no que estos hombres vuelve a la casa el hogar y simplemente sigue a ti señor y los jóvenes que no tienen una esposa pero si ellos pueden entender esta verdad ahora ayúdenos señor a aplicar eso en nuestra vida queremos ser siervos de ti señor en el área del matrimonio señor gracias señor por tu palabra en tu nombre señor amén y amén señor 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 Gracias.